Continuamos muchachos, hoy nos encontramos en el Centro Magno Joyero Hoy venimos a visitar otra vez a nuestra amiga Claudia Ella es la experta y la que tiene los mejores precios en plata, acero y en chapa Chapa de oro es lo que más nos han estado pidiendo Últimamente nos han dicho Oye Luis, por favor un video donde vendan los mejores precios Para las chicas quieren iniciar a vender En el Centro Magno Joyero es muy difícil que nos otorguen un permiso para grabar Y pues hoy lo conseguimos de nuevo con ustedes Por favor nos puedes pasar los precios, a como los vendes, mayoreo, en donde te encuentran Y como te contactan por whatsapp, pero primero regálame tu nombre Bueno mi nombre es Claudia, soy asesora de ventas aquí en Joyería Vanguard LM Este es el local 1039, es Magno Centro Joyero San Juan de Dios Y nos ubicamos en el primer piso, nivel 1 Bueno pues vamos a continuar con el oro laminado Este es oro laminado Así es, a la chapa de 18 kilates Ya con estos baños de oro, ya esta calidad, pues ya se le llama oro laminado Es mejor calidad que cualquier otra chapa ¿Por qué? Porque esta no se despinta, no se hace fea, no le va a sacar lo verde No va a manchar la pieza Hay que tener contacto solamente después de habernos rosado el perfume No hay que tener contacto directo con algún líquido corrosivo Y pues ahorita tenemos promoción A toda la gente que diga que viene de ver el video de Luisito Les vamos a ofrecer en las cadenas de oro laminado Un 50% más un 10% más un 15% Mejor regaláselas A ver, un 50% más un 10% Más un 15% Más un 15% Ok Únicamente en la línea de cadenas Únicamente aquí Les va a costar solamente el 25% del valor real Solamente por ser nuestros suscriptores, ¿verdad? Como Luis, intento de youtuber Por ejemplo Bella, por favor Un ejemplo La cadena más popular de estas, de las que te piden Sería este torsal Ese torsal Precio normal, ¿cuánto vale? El precio es de 670 pesos 670 Si dicen que el video lo vieron aquí conmigo Con Luis, intento de youtuber ¿A cuánto se lo vas a dejar? Les quedaría en 256 pesos Ese precio de 256 pesos ¿Se lo vas a respetar hasta qué tiempo? Este tiene de tiempo un mes Un mes Ok Todo lo que es hasta el 15 de febrero Para un regalito o algo Ok ¿Y cómo? Terminando febrero Terminando febrero Y estas piezas así de baratas Si te las piden por teléfono Se las dejas así con el 25% del valor actual El valor real La paquetería, ¿quién la paga? La paquetería ya corre por cuenta del cliente Por cuenta del cliente ¿A partir de cuántas piezas le puedes mandar? Desde la primera pieza podemos hacer el envío Bien Por ejemplo Un torsal de hombre Ahora para el 14 de febrero Nada más para yo medírmelo Para que ellos vean que realmente es usable Pues cualquiera Nada más de ejemplo De que si es Largo Ahorita le vamos a cotizar uno que viene más larguito Ok Oye bella Después del primer video ¿Cuáles han sido todas las dudas que te marcan Por whatsapp o por llamada? Las personas que están en otros países O aquí en México ¿Cuáles son las dudas que les surgen? Las dudas son a partir de cuánto les podemos hacer el envío Y pues desde la primera pieza podemos hacerles el envío Desde la primera pieza les vamos a respetar un 50% de descuento Este... Nos comentan si tenemos envíos fuera del país Y si también tenemos dentro de la república y fuera del país Tenemos envíos a Puerto Rico Así es Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos Bien, a ver Esta ¿Te la puedes poner por favor? Sí, claro ¿A poco está muy cabezona? Para no destruirme el peinón Ok, ok ¿Cuánto me sale esta cadena buchona? Esta de dos mil dieciocho pesos Le quedaría menos el cincuenta Menos el diez Menos el veinticinco Setecientos setenta y dos pesos Setecientos setenta y dos pesos Esta carísima grandota por ahí Nada más por decir que son mis amigos, ¿verdad? Así es Son más de mil pesos de descuento Ok, qué chingada vieja Gracias, gracias ¿Te ha funcionado a ti hacer los videos conmigo? Sí, de hecho tenemos varios clientes Este equipo es Puerto Privacidad no los podemos mencionar Pero sí, este Hay un estatus de que un veinticinco por ciento Treinta De este último mes han sido clientes de YouTube Ah, muy bien, qué bueno Esto lo hago con la intención de ayudarte A ti vendedora A ti comercio Y a nuestros amigos que no ven Que compren barato ¿Verdad? Que hay lugares muy muy baratos Para que no compren en reventa Para que inicien su negocio Para iniciar negocio ¿Qué le recomiendas a nuestros amigos o amigas Que quieren iniciar una venta? ¿Con qué producto le recomiendas que inicien? ¿Cuál es el que más se mueve? Bueno, pues honestamente Como tenemos muy buenos precios Este, pueden llevarse Pueden adquirir un poco de toda la mercancía Tengo por ejemplo Fugis que les van a quedar desde los cincuenta y seis pesitos Y los puede dar al doble Por ejemplo Tenemos la línea premium De todas estas Esta es la línea premium Esta es la línea premium ¿Cuánto me cuesta? De doscientos seis Les quedarían el noventa y tres pesos Por decir que son mis amigos Así es Y tenemos por ejemplo Las pulseras Toda esta línea De doscientos cuarenta y cuatro Le quedan en ciento diez pesos Ciento diez pesos Ahí ya les vamos a estar aplicando Un cincuenta Más un diez por ciento adicional En todas estas líneas Órale Oye, por ejemplo ¿Cuánto me sale una pulserita de esta Chapa de oro? De doscientos cuarenta y cuatro Les quedarían ciento diez pesos Ciento diez pesos Ya está Tengo por ejemplo Toda la línea de aretes Largos La verdad Están muy padres Siempre me dicen Oye Luis Los pasas muy rápido Por favor Más despacito Pero pues el tiempo Se me hace muy largo Este es solamente Un exhibidor De cien pares Pero tenemos Más de mil modelos En stock ¿Cómo le mandas El catálogo? Ah, miren Nosotros contamos Con una dinámica Por ejemplo Aquí pues el local Al que ustedes llegaron Es el diez treinta y nueve El número que traigo Yo personalmente Es este de aquí arriba Pero nos pueden Contactar a estos tres Solamente pues hay que mencionar Que vienen del video De YouTube Este Nosotros manejamos Una liga Esto es muy interesante Porque esta liga Está evaluada En diez millones de pesos Todo es a favor De ustedes Los comerciantes Que pues muchas veces No tenemos pues todo eso Para invertirlo Y queremos pues tener Un negocio sustituido Amplio En todas este tipo de cosas Y este Por ejemplo Ustedes hacen su inversión Y todo lo demás Lo pueden ir sacando De la liga Esta liga No te va a saturar El teléfono Este Es No caduca La puedes abrir Donde tú quieras Y ahí vienen Todos los productos Todos vienen pues Por separado También Viene clasificado Que es el material acero Que es el material Este Laminado De plata De oro Etcétera Y pues algo También muy importante Que esto ya trae Un precio Ese precio Sería para tu cliente De ese precio Que vienen las fotos Nosotros te vamos a respetar Todos los descuentos Ok Muy bien Ya está listo Nada más para que lleguen a vender No más para que se dediquen a vender Y a cobrar Ok Otra vez El precio Tu teléfono Tu teléfono Es 33 17 91 2808 Pero tengo una pregunta Últimamente Muchos Se han quejado Hoy es que no contestan Tu si vas a contestar Si De hecho Tenemos los mensajes Tenemos el celular Pues aquí Cuando estamos pues ocupadas Si les dejamos un mensajito En un ratito más Le envío la dinámica Pero siempre hay contacto Directo pues con el cliente Somos 3 sucursales Aquí en Maglo Centro Jollero Aquí vienen los demás números Este Somos más de 12 empleados Aquí Entonces pues siempre Estamos a la orden Estamos pues tratando De que el cliente reciba Pues la mejor atención Pregunta Mandas a Guatemala Belice Centroamérica Y Puerto Rico Si mandas Si Nosotros tenemos envíos Dentro y fuera del país Y esa paquetería Debe de ir asegurada Con el seguro de joyería ¿Verdad? Si Así es Es muy importante También tener en cuenta Que la paquetería Que nosotros manejamos Es especial en joyería Toda esta paquetería Este Su precio Su costo Es pues por parte del cliente Pero nosotros nos aseguramos Que la paquetería Pues luego inseguro Si algo llega a pasar Pues la paquetería Este Si se hace responsable Aunque tarda Pero la empresa Al día siguiente Vuelve a reemplazar Este vuelve a recuperarlo Ok Muy bien Tu producto estrella Dime cinco piezas De las que más se llevan De tu tienda Muéstranos cinco piezas Las cadenas Las cadenas Ok Esta Esta jugu Esta ya la vimos Esta que es el terminado Micropavel Línea prenda Las arracadas También se ven Súper bien Ok Serían estos estilos Los relojes Relojes de Ah de mujer En oro Serían en oro Laminado Cuanto me cuesta un reloj Como este Por ejemplo Este de mil cuatrocientos Dieciséis pesos Les quedarían En Seiscientos treinta y siete Pesos Nada más porque le dicen Que son mis amigos Así es Ahí está Mil cuatrocientos Seiscientos pesos Estás haciendo el veinticinco Más el cincuenta Más el diez ¿Verdad? El cincuenta Más el diez por ciento En esta línea Y en las cadenas Si es el cincuenta Más el diez Más el diez ¿Este cuánto sale? Este por ejemplo De trescientos sesenta Les quedarían Cientos sesenta y dos Pesos Tenemos más de dos mil Modelos en existencia Hay variedad De colores Largos Etcétera ¿Nos puedes mostrar esa? Sí, claro que sí Sí, yo sé que sí Por ejemplo Están las Pesadas La promoción En oro laminado Plaza de Acero Hermosa Seca nada más La calista ¿Cuánto vale esa pulserita? Por ejemplo Esta de Trescientos treinta y seis Quedaría en Ciento cincuenta y un Pesos Órale Chingón Muy bien Pues no te quito más el tiempo Bella También manejamos Pues el metal acero Tenemos toda la línea De caballero También Anillos De todo Tenemos productos Para fiesta Cubrebocas También manejamos Una línea de personalizados No, no Nos enseñas ¿Cómo personalizados? Si yo quiero Si usted me dice Yo quiero una placa Con tal dije En este largo En estas medidas Nosotros se los mandamos A hacer Ok ¿Cuánto me cuestan Estos anillos? Tenemos desde Los cien pesos Por ejemplo Tengo este Que de Doscientos cincuenta y seis Les quedaría En el acero Les vamos a hacer Un cincuenta Más un quince Por ciento Va Ok Este de doscientos cincuenta y seis Le quedarían Ciento nueve Nomás por decir Que son mis amigos Así es Hey, soy amigo de Luis Intento de Youtuber Muy bien Que se suscriban Que comparten el video Que comparten Oye Después nos Te comento Para hacer rifas Porque Si, si Hacemos rifas De las tiendas Y ya ahora Para marzo Ah, muy bien Bien, gracias Algo más Que nos quieras decir No, pues Este Muchísimas gracias Espero sus mensajes Esperamos que se suscriban Al canal Que compartan el video De verdad Son las mejores opciones Este Y pues nada Estamos para servir Más barato Ya no van a encontrar Ya no Muy bien Señorita Bella Muchas gracias Gracias Hasta luego Pues lo dejamos muchachos Estamos aquí En el local Más barato de Guadalajara Dice Vanguardia LM Así es Hasta luego